El lugar con el tacto de una flor y la música del mar Cuánto olada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver El lugar con el tacto de una flor y la música del mar Cuánto olada cuesta tanto como tener El lugar con el tacto de una flor y la música del mar Cuánto olada cuesta tanto como tener El lugar con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va El lugar con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Na no tap, tap, tap No se baitta lue Lue, 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 lue Pa putain Chape, je footprint Chape, jeAllاب pronket Quizer rót gr junt Chape, je ca Si je tariffs Aneo va àبل No se encima wie Lue, 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 lue Pa putain